Hola muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito Y bueno gente, en esta ocasión como lo están viendo nos encontramos nuevamente en Roblox Y en esta ocasión venimos con la nueva versión de Solar Así que quédense todo el video para que aprendan como descargarlo y como ponerlo a funcionar gente Y no olviden suscribirse y dejar su like Y bueno gente, ya aquí teniendo el archivo descargado como siempre Antes de tocar cualquier cosa recuerden que deben tener el antivirus desactivado Aquí en esta parte ustedes se pueden fijar que mi antivirus dice protección activa está apagada Y aquí me aparece que tengo la protección desactivada Ustedes ya saben y les he explicado mucho que estos archivos no es que contengan virus Pero el PC puede reconocer como si tuvieran Entonces va a tratar por todos los medios de eliminarlo porque no sabe si va a hacerle daño al PC o no Entonces por si las dudas todos los sistemas de antivirus están hechos para atacar este tipo de archivos Pero como ustedes ya saben este PC es el mío, es el propio donde grabo, donde edito, donde subo videos Y ya saben que si ustedes descargan de mis links Antes de descargar cualquier archivo ustedes ya van a tener la seguridad de que yo ya lo probé en este PC anteriormente Así que si algún día yo me llego a quedar sin canal o me llego a no subir videos por mucho tiempo Probablemente sea porque me comí un virus Pero al menos ustedes no Así que bien, una vez ya tengan el archivo le van a dar clic derecho y le van a dar a extraer todo O en el caso de que tengan winrar vienen con winrar y le dan donde dice extraer aquí Les va a dejar esta carpeta Y dentro de esta carpeta pues ya vamos a encontrar todos estos archivos que son los archivos importantes Y aquí ya tendríamos el bootstrapper Vamos a ejecutarlo Y aquí como pueden ver ya nos está descargando las dependencias y todo eso Y sobre todo el webview 2 que es lo necesario Ahí como pueden ver ya se actualiza Y como pueden ver en tiempo real ya nos ha pues dejado utilizar este exploit Que aquí lo tenemos ya listo y funcionando Y bueno para que ustedes no me digan mentiroso como algunos me están tratando Que hay, bueno ha llegado mucha gente nueva al canal y lo agradezco Pero se me está tratando un poco mal Se me está tratando como un criminal como si yo quisiera meterles virus Y piensenlo bien, no me rentan hacer algo así Así que por favor Aquí como pueden ver ya se está actualizando Roblox Yo no había actualizado mi versión de Roblox hasta que apareció O bueno hasta que no volviera Solara No estaba probando el Roblox para mostrarles exactamente el momento en el que lo descargo Ahí ya se está configurando amigos Y aquí ya está abierto como pueden ver es la misma cuenta Yo a ustedes no les digo mentiras Y bien como ya saben vamos a probar esto en Prison Life Que es donde siempre me gusta a mi probar estos tipos de scripts Escogemos prisioneros nos da igual si nos chingan aquí un poquito Ahora bien vean aquí le vamos a dar al botón que bueno que es este botón Que es el de inyectar simplemente esperamos unos segundos a que nos inyecten Recuerden que a veces no es automático pero pues ahí como pueden ver ya está en verde Ahora ejecutamos nuestro script y como pueden ver nos carga automáticamente Muy muy rápido nos carga bastante bien Y si se dan cuenta pues ya estaría funcionando este script Que nos va a permitir hacer de todo Vamos a quitar las puertas Vamos a chingarnos a todo el mundo Y como pueden ver aquí lo tenemos gente Así que bueno espero que les haya gustado el video Cualquier duda cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios Y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente videito